Para ustedes, Morenada y Yaguara, Perú. Sigo tus besos, vivo muriendo yo, destrozaste el beso sin ningún temor. ¡A ver, Morenada! ¡Así! ¡Odiyaguara, Perú! ¡Feliz día! ¡Mamá! Más 2 así chiquitas moriritas y un beso de la chachita yo me he de la vida los muertos son de amor todo eso de mi vida todo eso me diga adiós yo me he de la vida los muertos son de amor todo eso de mi vida todo eso me diga adiós porque ahora ni morfillo llorarás ni sueños, y un beso de grado entonces te vayas yo sin tu querer no tendo ningún carajo desde mi corazón entonces te verás siempre tu querer mucho terreno y un beso de la chachita tengo un boso de los muertos si tu sujeto tu cuerpo es más desde mi marco todo eso de mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!